El actor Luke Perry, conocido por su papel de Dylan Mackay en la serie Beverly Hills 90-210, falleció este lunes 4 de marzo a causa de un derrame cerebral. El actor fue llevado de urgencia al hospital la semana pasada después de sufrir un derrame cerebral en su casa ubicada en Sherman Oaks, California. Luke fue hospitalizado el mismo día que la cadena Fox anunció el regreso de Beverly Hills 90-210, una de las series más populares de los años 90, con su elenco original. El actor de 52 años, quien interpretaba al padre de Archie, Fred Andrews, en la serie Riverdale, filmaba episodios en Los Ángeles. El elenco original está involucrado en el proyecto, a excepción de Shannon Doherty, quien todavía no ha confirmado su participación. Notimex.